Hola, muy buenos días. Como todos los martes, estamos transmitiendo desde Coatla hoy los Educatips. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama la fontanela, resolviendo la duda de Edna. Edna tiene un bebé de un mesecito de edad y está dudando de llevar a que curen a su bebé de la mollera. O sea, no tienes que hacer eso. La mollera, como comúnmente le llama la mayoría de gente, es la fontanela. Y la fontanela es muy, muy sensible porque es la parte del cráneo que no se ha solidificado, no se ha convertido en hueso. Entonces, ¿esto qué pasa? Si tienes un mal manejo de la fontanela de tu bebé, puede tener posteriormente problemas cognitivos. ¿Qué pasa? ¿Por qué su fontanela de tu bebé está hundida? Ojo, ojo papás de bebés pequeñitos. Por dos razones, la deshidratación o la desnutrición. Entonces, antes de llevar al niño con la vecina, con la comadre, que sea revisado por su médico pediatra o por el especialista. No debemos de someter al bebé a sacudidas, no es súper peligroso. Puede tener no solo problemas de vista o extravismo después porque les dan sacudidas terribles a los bebés. Aquí lo importante es que tú como mamá vayas a consulta pediátrica y lo más importante es que lo mantengas hidratado. Para más Educatips, síguenos en Cuautla hoy.